Hola a todos, hoy vamos a hacer un vídeo de cómo proceder para el cálculo de la inclinación del diente de una corona fabricada en el torno. A mayor paso del usillo, mayor inclinación del diente tendrá la corona. Y en el próximo vídeo veréis cómo se fabrica la corona. Con qué quedaros y veréis cómo lo calculo yo, como lo hacía hace más de 50 años. La corona será ésta, en bronce. Los útiles necesarios para fabricar una corona son éstos que tengo aquí encima de la mesa. Empezaríamos por el fresador de fresas de disco que lo tengo aquí. Ésta sería la fresa a utilizar, que sería el módulo 225, la número 8. Ésto sería una plantilla que he fabricado para cuando le haga la media caña a la corona, que tiene una media caña. Con ésto yo comprobaré si está bien o no está bien, si me queda bien. Y la media caña la fabricaré con el dispositivo de hacer esferas. Aquí tengo el material preparado en bronce para fabricar la corona. Y la media caña que os he dicho va aquí. Falta determinar el diámetro exterior y la media caña. Como he dicho antes, lo demás ya la tengo terminada. Otro útil más necesario para el cálculo de la inclinación del diente es ésta esta chapa que tengo aquí. Ésto ahora ya veréis cómo se utiliza. Ésto sería el útil para coger la corona, que es la corona ahora veréis que se pone aquí dentro. Veis, va así, con su arandela y apretada con ésta tuerca. Ésto se pone, se cogería del plato del torno y aquí pondremos el punto en ésta otra parte de aquí. É, igual que lo haríamos en una fresadora. En la fresadora universal necesitamos éste útil para poderlo hacer también. Si no, no la podríamos hacer. Y el siguiente útil es ésto de aquí. Ésto de aquí me lo he tenido que fabricar para poder calcular la inclinación del diente, porque al no tener corona, pues necesitaba algo. Y entonces, para calcular la inclinación del diente de una corona que está hecha con inclinación hacia la derecha, he tenido que fabricar este útil con inclinación a la izquierda. Es decir, lo contrario. Y ahora lo veréis en el torno cómo se utiliza. Y el siguiente útil es un nivel. Pues ahora ya están explicados los útiles necesarios. Pasaremos al torno y veréis cómo los utilizo. Aquí os tengo que señalar que le he hecho una mejora. Aquí veis, ésto lo he recrecido para poder hacer la inclinación. Que yo, cuando trabajaba de tornero, ésto no lo tenía. Simplemente le ponía aquí una chapa tipo cuña y ya me lo inclinaba. Pero aquí, pues bueno, como son mucha gente que lo va a ver, pues digo, lo voy a hacer un poquito más curioso. Parece que no se ve tan chapucero. Y así mismo me ha quedado. Entonces, ésto va sobre ésta pieza. Ya veréis cómo va. Ahora os lo voy a enseñar. Ésta pieza también la he tenido que recrecer. ¿Lo veis? Este cuadradillo puesto aquí. Y ésto va así. ¿Veis cómo apoyan los tornillos ahí? ¿Veis ahora cómo queda descentrada? No queda plana. Luego ya puesta en el torno, también lo veréis. Y ésto es lo que es la mejora que le he hecho. Pero yo, en mis tiempos de tornero, le metí aquí cualquier cosa y ya me quedaba inclinado. Apretaba el tornillo y no se movía. Que no era necesario hacer ésto. Pero bueno, yo aquí lo he hecho un poquito más curioso. Porque ahora pasaremos al torno. El útil éste, como he explicado antes, se pone la corona aquí dentro. Se aprieta con ésta tuerca y se coloca aquí. Lo mismo que se haría en una fresadora. Le pondremos el punto y así ahora procederíamos a fresar. Bueno, pues ésto ahora lo voy a quitar. Porque ya no me es necesario. Sólo es para que lo veáis. Y ahora voy a quitar la torreta. Porque aquí tiene que ir el fresador. Para los que tengáis un torno como el mío, pues bueno, ya veis cómo va sujeto. El fresador va puesto aquí. Esta pieza va aquí puesta. Así. Y ahora pues ya, con éstos tornillos que tengo aquí, pues ya ésto se bloquea. En mis tiempos de tornero, pues bueno, pues como he explicado antes, yo le ponía una chapa aquí, así y ya, tipo cuña. Así, de ésta manera. Y apretaba el tornillo del fresador y esto pues no se movía. Y ya me quedaba inclinado. Que el usillo era muy vasto y necesitaba más inclinación. Pues le ponía más chapas. Le ponía otra más, por ejemplo. ¿Ves? Y quedaba, pues veis cómo queda ahora inclinado. En esta posición que está, sería la inclinación para hacer una corona con el diente inclinado hacia izquierdas. Es decir, para un usillo que es de rosca izquierda. Pero el que quiero fabricar yo es de derecha. Entonces esto no me sirve. Esto lo quito y me sirve lo que le he puesto por este lado. Por este lado es para hacerlo para rosca derecha. Por eso le he puesto los tornillos. Si un día quiero hacer un usillo de rosca izquierda, pues o le hago este invento que he hecho o le pondré las chapas que es suficiente con las chapas. Aquí para apretar le he fabricado esta arandela que de un lado es mucho más ancha y el otro es más estrecha. Por el motivo de la inclinación para así la tuerca apriete mejor. Ahora voy a poner la fresa en su sitio y sería aquí. Aquí se pone el útil este pegado a la fresa y se aprieta. Y ahora entra a trabajar este otro útil, el sinfín que me he fabricado a izquierdas para poder hacer una corona a derechas. Y se pone así encajado. Veis que lleva aquí una media caña. Yo encajo el hilo así, de esta forma. Se pone así y se pone el nivel. Mirad, lo ves como queda el nivel. La burbuja queda mal. Eso significa que tengo que regularlo. Ahora no queda bien. Nos tiene que quedar la burbuja del nivel completamente centrada. Entonces la voy a centrar con los tornillos estos. Ahora tendré que ajustar un poquito el fresador. Vamos a comprobarlo otra vez. Ya prácticamente ya lo tengo bien en su sitio. Mirad, ahora sí me queda bien. Pues aquí yo ya puedo proceder a fresar la corona. Es decir, tengo que quitar la chapa esta azul que he puesto y ya apretar bien la corona y proceder a fresar. Bueno, ahora veréis cómo queda. Este es el tornillo sinfín que fabricamos en el último vídeo. Lo voy a poner y para que veáis. Es de derecha la rosca. ¿Veis cómo queda? Queda para el otro lado. Y no nos iría bien fabricar, fresar la corona en esta posición. Pues ya lo veis cómo queda fatal. Sin embargo, si pongo este otro de roscas a izquierdas, pues va bien. ¿Lo veis la burbuja? La diferencia. Es decir, que para fabricar una corona con rosca hacia la derecha o inclinación del diente a la derecha, vamos a necesitar el útil con rosca a la izquierda, que he tenido que fabricar yo. Pero lo he tenido que fabricar porque no tenía una corona vieja. Yo cuando trabajaba en el taller, en aquellos años, me venían los clientes y me decían, me decían, Joaquín, quiero una corona como esta. Y a mí me venía, pero de cine, de perlas me venía, porque ya, oye, me traía la corona. Y entonces, ahora la voy a explicar. Si tengo yo una corona vieja, lo que tengo que hacer. Me evito esto. Este útil ya no me hace falta para nada. Y ahora voy a quitar la chapa esta y veréis cómo la ponía. Y ahora no tengo la corona, pero cuando la fabrique os lo enseñaré para que lo veáis, que queda perfecta. Como he dicho antes, cuando venían los clientes y me traían una corona vieja para fabricar una nueva, pues a mí me venía de cine, porque yo ponía la corona encajada en la fresa, la fresa adecuada, por supuesto. Le ponía el nivel así y cuando quedaba bien la inclinación que le había dado yo aquí, poniéndole una chapa, pues ya estaba listo para fresar. ¿Sabéis qué fácil es teniendo la corona? Pero en este caso, la corona, tanto la corona como el luchillo, me lo he tenido que inventar yo. Y entonces, claro, al no tener la muestra, pues he necesitado fabricándome el tornillo sin fin de nylon, porque lo he fabricado de nylon porque se fabrica muy rápido. Está enseguida hecho y sirve igual para hacer esta faena. Después de todas las explicaciones que he dado, cuando le hemos dado la inclinación necesaria para hacer el diente, pues ahora lo que tenemos que mirar es de ponerlo a la altura del punto. Y yo tengo este, esto, por ejemplo, lo pongo aquí. Tengo ya para otras cosas, este sería para cuatro milímetros, este para tres, que es el más pequeño, pues voy a poner el de tres. Ya más pequeño ya no tengo. Y lo pongo, lo sujeto en el plato y acerco la fresa a ver si queda la altura. Bastante bien, igual la tengo que subir un poquito, pero bueno, es muy poco. También tengo este otro método, el del tubito, que si se lo pongo aquí, yo diría que lo tengo que subir un poquito. Y para subirlo, pues bueno, para subirlo tengo que aflojar estos tornillos. Más o menos ahí. Ya, ahora ya lo apretaremos y ya quedará regulado. Yo estudios de fresadora no tengo. Yo empecé a trabajar. A los 14 años ya me puse con el torno y estuve 22 años trabajando. Pero no tuve nunca problemas para fabricar de toda clase de engranajes en lo que es en el torno, excepto los helicoidales. Tanto los de dientes rectos como las coronas con dientes inclinados, pues yo las fabriqué y muchísimas. Coronas, pues a ver, muchas a lo mejor tampoco son tantas, pero yo creo que en 22 años de oficio por lo menos pude hacer 50 o 60 coronas. Y lo que es engranajes de dientes rectos, eso yo creo que hice a lo mejor hasta más de mil debí de hacer entre todos. Porque incluso llegué a hacer para cadenas, porque aún recuerdo que teníamos un vecino que tenía una moto de tres ruedas con una caja y no se encontraba los piñones de la cadena cuando se le gastaban y se los hacía yo en el torno también. Espero que hayáis entendido todas las explicaciones que he dado aquí para los cálculos necesarios de la inclinación del diente de la corona y luego pues cuando la tenga hecha la corona voy a hacer una caja para que engrane, igual que está en la foto, que me engrane la corona con el tornillo sin fin. Y aquí en esta punta le pondremos un taladro que ya la he dejado preparada para ponerle el taladro y que gire. A ver, y lo probaremos a ver qué tal gira. Así que atentos que en el próximo vídeo veréis cómo fabrico la corona.